Si sumamos eso, estamos hablando de 28 o 29 años de Ciencias, favoreciendo y aburriendo sonrisas a la ministra de la localidad. Y por supuesto, no quiero dejar de mencionar también que en sus principios, era mucha gente de la meseta, hay que recordar que sobre todo es para aquellas personas de escasos reposos, y sobre todo lo más importante, la palabra bullying viene de unos días para acá, prácticamente 4 o 5 años como tal. Pero si sacamos cuentas, creo que hace más de 25 años que nosotros lo estamos evitando, de los médicos y los obesos, normal no es, no es normal, no podemos estar hablando de eso, que esto ha sido básicamente una mala revisión de la madre cuando está esperando la madre. En base a eso serán esas reformaciones. Si nos ponemos a hablar de pacientes, deben de ser, pero no es más que gana, y o menos mil pacientes a por dios, mil, nada más. A las nueve de la mañana se va a hacer la prevaloración y la entrega de fichas, a las nueve de las nueve de la mañana. Ya por la tarde, ustedes, doctores, no sé, estamos hablando, nunca tienen una hora rica por lo posible detrás de vuelo o lo que sea que vienen sin convencer para ir en el camino por una roca puede ser de las 6 o 7 de adelante ya cuando estén arribando aquí en el edificio de la micro roca para ellos ya hacer su calendario y tener listas las 5 días para el día 22 para el día 23 no sin antes pasar por algo que la prioridad son los niños aquí si hay prioridad hacia los niños y de unos años para acá mucho menos hemos estado limitados con la labor de decir ya que contamos con el alrededor contamos con el digo contamos que no quiero incluir un poco soy parte del programa de la formación no estoy en la nómina de que te voy a tratar pero pero se encuentra con el alberga y con personal capacidad para asistir a todas estas personas proporcionándoles sus alimentos que no 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 Gracias.